Mentira Mentira Lo nuestro siempre fue Una mentira Una abria bota Pero pura mentira Mentira Esas palabras Bellas Que se dicen Y dejar en el mundo Si tan triste De pronto Mi vida se llenó De resistencia Mi suerte Te cambió Por tu presencia Y descubrí que el mundo Era ver Para poder Para poder Camino Te alejó Y fui creyendo En ti sin sospechar Que solo estaba Previo Profesiones Y pensé De mentira Tu vida se abre A ti Una mentira Una multa Que ha subido Mentira Y ya que ven Que sigue Tu destino No fui tirar la mano en tu camino Y la siempre ha sido una mentira